Estoy portando mal, no debo dar a ti, no sé qué es lo que vi, pero qué es lo que va a hacer. Porque era como ti, mi vida y de aquí, por su ser, si no la veo más, me empezó a anotar lo que siempre me amó. No me va a tomar como la planta, por su ser, si no la ve, ella aún no lo toma, pero mi corazón no quiere comprender. Y gritaré, no creer, no creer, no creer, mi amor, no sabe si a mi edad también te puede amar. Estoy portando mal, no debo dar a ti, no sé qué es lo que vi, pero qué es lo que va a hacer. Porque era como ti, mi vida y de aquí, por su ser, si no la veo más. Y gritaré, tu nombre, tu piel, tu nombre, tu amor, no sabe si a mi edad también te puede amar. No estoy portando mal, no estoy portando mal, no debo dar a ti, no sé qué es lo que vi, pero qué es lo que va a hacer. Porque era como ti, mi vida y de aquí, por su ser, si no la veo más. Porque era como ti, mi vida y de aquí, por su ser, si no la veo más.